Vamos a enfocarnos un poquito más del hipertiroidismo porque hay gran cantidad de diagnósticos diferenciales. Tenemos enfermedad de Graves, Silente, la tiroiditis subaguda o el adenoma hipofisiario. Graves se caracteriza por tener ciertos hallazgos físicos que son únicos que vamos a ver más adelante. Alteraciones en ojos, piel y uñas. Los pacientes que sospechamos hipertiroidismo los vamos a llevar a una radiocaptación de yodo activo. La característica de Graves, y lo vamos a ver más adelante también, es que toda la glándula capta de forma uniforme el radiofármaco, el yodo 121 o 131. El tratamiento para la enfermedad de Graves va a ser el yodo radioablativo, que es el yodo 131, que se va a encargar de destruir la glándula que está hiperfuncional. La tiroiditis y lentes es difícil que te la pregunten porque no hay muchas cosas que cuestionar, pero van a ser en ocasiones hallazgos en laboratorio. Físicos no vas a encontrar nada. La captación del yodo radioactivo va a ser baja en la glándula tiroidea y no hay tratamiento, generalmente es autolimitada. La tiroiditis subaguda es clásicamente producida por virus. Estos pacientes, lo que te va a poner el evaluador, es que estos pacientes tienen una glándula muy dolorosa a la palpación. Le haces una radiocaptación de yodo, va a estar baja la captación, y el tratamiento solamente es con antiinflamatorios, específicamente aspirina. Y por último, recuerda el adenoma hipoficiario secretor del TCH, no hay hallazgos físicos característicos. La captación de yodo va a estar aumentada, y el tratamiento va a ser la resección quirúrgica del tumor hipoficiario.